En el video 14B-91-49 estamos hablando de un Chevrolet Avalanche modelo 2008 Esta manera presenta daños en parte delantera, dañando cofre, marco radiador presenta daño en fascia, suspensión con daño caderas, cristal parabrisas con daño presenta daño en soportes de motor la trae también, radiadores aplicado niveles de aceite saca buen nivel de aceite en motor transmisión cuenta con su batería cadena de distribución aparentemente con daño se alcanza un motor presenta daño en soportes soportes de motor salpicadera izquierda con daño puerta delantera presenta daño puerta trasera de lado izquierdo no presenta daño no presenta ningún daño puerta de aluminio con tres cuartos de vida en llanta aproximadamente daño para la trasera puesta delantera puesta delantera posiblemente con daño ya que también se recorrió salpicadera al lado derecho vidrios eléctricos presenta daño en volante puesta delantera con daño con daño terreno original de agencia se empiecen en buenas condiciones las condiciones las condiciones también en puerta trasera que no se ve todo no se ve todo